Se mueve tu califia Se mueve tu semiente Se mueve tu cuerpo Se mueve tu cuerpo Como en un coche A través de un desierto Ni rápido ni lento Se mueve tu cuerpo Si no es desato El mundo es muy grande Y la vida puede cortar Para estar solos Somos nosotros Los que hacemos que pase Las cosas O pasan solas Haz que tus brazos sigan en alto Solo habrá nieve este choque Coge mi mano A través de un bosque Haz que retumbre estas paredes Que tus movimientos se exageren Se mueve como una vela al viento Se mueve como un ave que migra Se mueve como la tierra cuando tiembla Eres especialista Se mueve como dos animales dentro de una jaula de metal Mi cuerpo se coge Y luego se expande Con este falde Mi cuerpo no siente Dolor de sufrimiento Cuando tus balas Y se mueve en tu cuerpo Haz que me olvide de mis problemas Haz que me ría de mis penas Haz que me gusten las tragedias Saca la lengua Como un lagarto Algo está hirviendo en mis penas Se mueve Desde una esquina a otra Se mueve Tu dedo en mi boca Se mueve Y me recuerda a la vieja canción del siglo XX Se mueve Deja de ser estático Se mueve Y ahora me miras fijamente a los ojos Y creo que podría estar allá Se mueve Mi cabeza Se mueve Tu cuerpo Se mueve Tu cuerpo Se mueve Tu cabeza Se mueve Tu cuerpo ¡Gracias!